Momentos con Dios El acto de fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice así Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve La fe no es la base de nuestra salvación, pero es la gran bendición El ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que se aferra Es el medio, no el fin Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué abre yo de recibir esa bendición? Mi fe la aferra Y así mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve Así, reposando y creyendo, tengo paz para con Dios por el Señor Jesucristo La fe, la fe salvadora, es el acto del alma por el cual el ser entero es entregado a la custodia y a la dirección de Jesucristo Él mora en Cristo, y Cristo mora en el alma por la fe suprema El creyente confía su alma y cuerpo a Dios Y puede decir con certeza, Cristo puede guardar lo que yo he confiado para aquel día Todos los que hagan esto serán salvados para la vida eterna Habrá una seguridad de que el alma está lavada en la sangre de Cristo Y vestida de su justicia y preciosa a la vista de Jesús Recuerda que el ejercicio de la fe es el único medio de preservarla Si te quedas sentado siempre en una misma posición, sin moverte, tus músculos perderán su fuerza Y tus miembros la capacidad de moverse Lo mismo ocurre en cuanto a tu experiencia religiosa Debes tener fe en las promesas de Dios La fe se perfeccionará en el ejercicio y en la actividad Es de mayor importancia el que rodemos el alma con la atmósfera de la fe Cada día estamos decidiendo nuestro destino eterno en armonía con la atmósfera que rodea el alma Somos individualmente responsables por la influencia que ejercemos Y de nuestras palabras y acciones resultarán consecuencias que no vemos Lectura tomada del libro En los lugares celestiales El acto de fe La palabra de Dios nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que no se ve La fe es una gran bendición Dios a cada uno nos ha dado fe Pero debemos pedir que nos aumente esa fe La fe se aferra de las cosas celestiales Y tenemos esa convicción de que Cristo ha muerto por nosotros No lo conocimos No lo vimos nosotros Pero creemos por fe que esto fue así La fe La fe es la fe salvadora Es el acto del alma por el cual el ser entero es entregado a la custodia y dirección de Jesucristo Fe es confiar en Dios Y no se puede quizás ilustrar de una manera certera con algo Pero debemos recordar algo ¿Cómo tiene que aumentarse nuestra fe? El ejercicio de ella es el único medio para preservarla Si nos quedamos sentados siempre Si quedamos en el letargo espiritual Si nos quedamos sentados tibios Nuestra fe se va a perder ¿Cuántas personas hay Que conociendo de Dios Se han vuelto ateos Han perdido su fe? Debemos nosotros ejercitar esa fe Pedirle a Dios que nos aumente la fe Y cada día Comprender que estamos decidiendo nuestro destino eterno En armonía con la atmósfera que rodea el alma ¿De qué estás rodeado? ¿Te lleva lo que ves, lo que oyes A hacer actos de fe? ¿O te aleja de Dios cada día? La fe es un ejercicio diario Y debemos ejercitar Nuestros miembros y músculos espirituales Porque por medio de la fe Podemos cada día estar En los lugares celestiales Visita www.labibliatienerazón.org